Muy buenas chicos, pues en este vídeo os he traído las mejores jugadoras y las mejores jugadas de EMEA Es el circuito Game Changers que se ha jugado hace escasos unos días Es el circuito femenino, hay un nivelazo, G2 se ha proclamado como campeón Está en un nivel espléndido, así que nada, en este vídeo vamos a reaccionar a algunas de las mejores plays que ha habido Por supuesto, agradezco muchísimo que os suscribáis al canal de YouTube Vamos con el vídeo Chicos, simplemente deciros que para la grabación de este vídeo Hemos cogido principalmente jugadas de los equipos que han quedado top 3 en la Game Changers en EMEA Que serían G2, Guild y Tensta Y principalmente dentro de G2, serían las dos jugadoras que más rendimiento han tenido al menos en esta competición Que sería Juliano o Mimi Que además es curioso porque hace 6 años me tocó jugar contra ellas en un evento presencial en la DreamHack Así que nada, sin más dilación vamos a ver el vídeo y a opinar sobre las jugadas Vale, pues vamos a empezar a ver aquí a Mimi, jugadora de G2 en su rol de centilena de cierramapas Con Cypher en Breeze Jugando contra las jugadoras de Guild, pedazo dos tortas Vamos con Juliano, duelista Uff, que tortita Aún así, aún así le ha quitado el wire, eh O sea, no tenía ninguna necesidad de quitarle el wire Vale, esta creo que también la vi, que es de G2 Sí, Mimi que se metía en el smoke Sí, esto es una locura de ronda, eh Esto es una locura de ronda lo que hace Mimi ahí Cómo se mete el combat Más de 30 kills se hizo, eh, Nicebox Smurfett, a ver, contra G2 también Perspectiva cruzada Muy bien, muy bien Qué bonito Uff, qué buen lurqueo de Roxy, tío Qué buen lurqueo de Roxy Y muy bien, esperado Se cierra Para que sea Petra quien se abre Y luego él, ella se... Se abre Voy a pillar contra pie Muy bien Cómo lo juega Roxy Y se hace el Ace Ha sido Ace, ¿no? O al menos Se ha hecho cuatro kills Qué bien Ace La buena penta Vamos con Cinnamon Vale Sabe que está en metal Uff, qué buenas dos flechas Se ha salvado de milagro Aunque la última ha dado un poco a Slicy, eh Uff, qué buena Qué paciente, Cinnamon Qué buena Qué buena El frag sobre Slicy me lo esperaba Porque al fin y al cabo iba Serif, pero... Otra de Giuliano Le rodea todo el equipo, eh Todo el equipo enemigo Todo el equipo, literal Vale, qué buena Vamos con Zaz Uff, también ha sido mala de... De Shangal, eh Las cosas como son Uff Qué buena Y ahí apuntando al bot Porque por si tiene que activarlo Qué bien Smurfette jugando en el Smoke Con esa ulti Qué bien Smurfette Muy bien Sí, sí, sí Hay nivelazo, eh Hay nivelazo Os lo digo en serio En la serie femenina Vale Están haciendo toda la trama Parecía que se iba hacia la otra bomba Pero vuelve Y le están esperando Realmente están haciendo un tridente No me creo que se la haga Qué buena Qué mal Ahí Sleazy lo juega mal Muy lenta Qué bien lo hace Roxy Pero Sleazy lo juega mal Muy lenta en el contact Ese crossfit tiene que haber sido instantáneo Una vez se abre su compañero O hace contra su compañera Se tiene que abrir instantáneo De estos modos reaccionó muy bien Qué bien Petra Qué bien Petra Qué bonita se ha re con Arrow Ha sido la de Federer Esto es canelita en rama Fijaos cómo Acompaña al dron Le da el ping Le rompe Y espera pacientemente Generalmente cuando alguien Acompaña al dron Te sigue detrás del dron Pero Juliano se espera Calmadita Se espera que se confía Y por eso Sleazy lo juega Porque dice joder Si nadie me ha entrado ya Es que no hay nadie Acompañando al dron Y es un dron que simplemente Busca limpiar corta Lo hace genial Juliano Qué bien Juliano Qué bien Juliano Es que Mimi Juliano Está en un nivel Absolutamente increíble Hemos jugado también Nos ha tocado en el streaming A una vez contra Contra ellas O con ellas Y juega muy bien Qué bien Mimi Que G2 Ahora mismo es Prácticamente Nemea El hegemón G2-2 en el equipo Female De los equipos Les veo Ahora sí que les veo Un tier un poquito superior Respecto al resto De los equipos Vamos a ver Qué pasa En los choques internacionales Y demás Con ese mundial Que dicen que va a haber Femenino Qué bien Juliano Qué bien Juliano Qué bien Juliano Muy bien Este stun es terrorífico Terrorífico Madre mía Qué stun Es que Es que ese cuello de botella Invita a stunear De mapa Para mí Para guild Para los intereses de guild Sí, sí Cuatro para tres Smurfette con el operator Le acaba de volar el pecho a Zab Tres para tres Sigue jugando agresiva Consigua Qué bien Smurfette Tuba Se hace cuatro Guau Qué bonito Muy bien Smurfette Uy Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Roxy Eso es trigger discipline Es disciplina del gatillo Digamos Pero es que aquí Soba En el momento que se mueve así Hay que tener cuidado Yo también le habría matado Me parece que es buena matarle Y aún así Fija Mira lo que hace Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla Pues tío Si os ha gustado este vídeo Agradezco muchísimo Que dejéis la sub En el canal de YouTube Para traer más vídeos como estos Y si os mola Pues traer también De otras regiones Los enfrentamientos De los equipos female Que creo que hay un nivelazo Así que nos vemos en el próximo vídeo Y un beso Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!